¡Hola Jumse! Espero que estén bien, estamos de vuelta en Clash Royale esta vez con un mazo definitivo para conseguir el desafío por 3 elixir Un mazo sumamente efectivo que te va a ayudar a ganar este desafío, esas 6 victorias que están sumamente fáciles Y con este mazo te va a ayudar a que las consigas más fáciles a un mazo sumamente fácil de ocupar Pero bueno, vamos a enseñar como jugando dos partidas, así que acompáñame a este grandioso mazo, acompáñame Jumse Bueno chicos, ya estamos aquí en la cuenta grande, ya hemos ganado el desafío, vean como sale el confete por aquí Porque ya lo hemos ganado chicos, aquí está el desafío, conseguimos una derrota por mala conexión Pero de igual manera, estaba jugando en directo, pero no se grabó el celular, no sé qué pasó No se grabó el celular, así que vamos a esperar, está grabando todavía No había revisado hasta que yo iba a terminar el desafío, pero bueno, de igual manera ya conseguimos el desafío Este es el grandioso mazo con el que hemos conseguido, es un mazo sumamente eficaz Así que vamos a ver unas cuantas partidas y vamos a ver qué cartas épicas nos salió Este es el mazo definitivo que va sumamente bien Con este mazo lo conseguí cuando tenías que ganar 9 victorias o 12 victorias Pero vamos a ver, estas las dos, vamos a ver esta con la que hemos conseguido la victoria chicos Mazo que le sacamos 3 con una sumamente rápido chicos, ahí si se alcanza a ver un poquito Es que se traba de repente el Julio con esa que se traba, a veces no tira bien la carta Aquí estos mazos de ciclado rápido no te convienen chicos Tenemos aquí el mazo de golem lado izquierdo, nos conviene que comiencen de atrás Cuando ves el golem de hielo si es un ciclado rápido, también nos reventamos un mazo de peca también Hasta lo checamos, bueno por ahí nos viene un rayito sabroso Del lado izquierdo iba a tirarse a la choza, pero vi que no, mejor nos conviene, mejor tirarlo ahí al megaesbirro Y estuvo bien porque traía tornado, le sacamos gran ventaja, matamos al mago Al megaesbirro, terminamos matando también ahí al baby dragon Así que bueno, traía mazo de cementerio, nunca sacó la carta cementerio chicos No los dejamos de presionar eh, no dejamos de presionar por aquí Seguimos reventando bastante, por aquí reventamos un poco Seguimos reventando por ahí del lado izquierdo, se le viene una contra sumamente abismal Iba doble golem, nos paró muy buen con el veneno, pero el dragón infernal vaya que aguanta bastante Y bueno, por ahí iba bastante daño Quiere usar el tornado, pero ya no es necesario el tornado Pero igual las mosqueteas reventando la torre, se pueden dar cuenta Esta partida fue un poquito rápida y sencilla Porque este mazo es eficaz, mazo definitivo para destrozar torres, se pueden dar cuenta No sé por qué no se estaba grabando, aquí estamos revisando, se sigue grabando afortunadamente No sé por qué no se grabó, estamos grabando en vivo chicos Estamos jugando así directamente y hablando, pero bueno Partida sumamente eficaz, tres coronitas, perfecto Vamos a ver otra partida que bueno, esta fue la última con la que ganamos el desafío No sé por qué no se habrá guardado, pero bueno Sin duda, aquí en mazo de megacaballero, mazo de peca También le hemos ganado mazo de peca, mazo de megacaballero Mazo de lotbay, lo reventamos con tres coronas Así que no hubo problema, y este ya es el desafío que estamos jugando hace rato en directo Vamos a mazo de peca, vamos a ver este mazo que era complicado Mazo, venga, este mazo para que vean como se usa, realmente como se usa el tornado Aquí creo que usamos la triple mosquetera, el verdugo con tornado es bastante, es buena defensa Siempre te aconsejo que tengas eso y a un dragón infernal para destrozar el peca o megacaballero Que te ayuda bastante Ahí comenzó desde atrás, nosotros no queríamos comenzar desde atrás porque puede traer cohete Por ahí gastó el peca, había tirado el cohete antes, pero lo va a tirar del lado contrario Sí, no sé por qué tiró el peca, eso del lado contrario chicos, no sé por qué lo tiró Pero igual, estaba esperando si tenía dragón infernal, chispitas, pero no Tenía mago eléctrico, pero no lo tenía, igual que hemos defendido bien Un verduguito por aquí, estaría algo guay Verduguito defendemos Sale el chispito, el me, el Digolen va a salir por aquí, eh Porque trae el triple mosquetera aquí Creo que gastamos el rayo o el tornadito El tornadito creo que fue, vean el tornado como revienta Toda la triple mosquetera rápidamente Aquí salvamos, por aquí muere la brujita Pero de igual manera reventamos todo esto Y aquí sacamos una gran ventaja del elixir, eh Bueno, vean, estamos, me va ganando Por cuatro gotas del elixir, pero yo tengo todo completado Aquí también podemos defender con un tronquito Un verdugo y un tornado, defendemos otra vez Todo del lado izquierdo, es lo que les digo Con un verdugo y un tornado, defiendes todo chicos Todo lo que te viene por ahí, hace poquito daño Del lado izquierdo, pero igual, no estuvo tan complicado Así es la gran defensa Que debes hacer con verdugo y tornado Esa carta debe estar por ahí, pero bueno Del lado izquierdo venimos con la bruja Rápidamente a reventar a sacos Deos de reventar a sacos chicos Perfecto el golem, ahí trata de atacar Del lado derecho, pero nosotros con verdugo Y tornado es defensa perfecta chicos Aquí defendemos con la triple mosquetera Y vemos que no tenía, ah, no tenía el cohete Pero no, no lo quería gastar Si me olvidaba que tenía el cohete Seguramente puso a tirar la triple mosquetera O no tenía el elixir Pero igual, sacamos tres coronitas A mazo de peca chicos Es que el mazo de peca lo debes de jugar Con mea caballero Pero debes de jugar bien para que no No te terminan haciendo Eso tienes que esquilar bien tus cartas Mazo bueno por aquí Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta, ya vimos esta de mezo Una, dos victorias Aquí le sacamos dos coronas A este esqueleto gigante Pero igual Igual vamos a ver si tenemos otra de tres coronitas Para ver rápido Bueno no Estas son las partidas que hemos ganado Seis partidas Este es el desafío Que estás jugando en directo Ya saben que si te gustan los directos Y el torneo nocturno diario Estamos guay Te puedes suscribir Pero bueno Este fue Vamos a abrir este A ver si nos toca algo guay No nos toca nada mal Nada mal Pero bueno Tampoco nos toca legendaria Nada mal chicos Vamos a abrir por aquí la carta Espero que nos toque buenas cartas Ya de menos Perfecto Verdugos Como bien el verdugo Nos ayuda a ganar Vamos a abrir el cofre Es sumamente difícil Que traiga una legendaria Estos cofres tan chafitas Pero la entrada gratuita Es para que lo ganen Con este grandioso mazo Ya saben Vale 10 gemitas Tampoco es la gran cosa Pero bueno Si lo ganan a la primera No se gastan esas gemitas Ya que tengo dos gemitas Apenas Que me las gasté En el torneo que hicimos Pero bueno Es el grandioso mazo Espero que te haya gustado El desafío Y si te gustó el mazo También deja tu buen like Suscríbete Que me ayudas bastante Nos vemos en un próximo Directazo chicos Así que suscríbete Dale like Para estar en los próximos Torneos que haremos Nos vemos con